Furia ha vuelto a ser el centro de la discordia en Gran Hermano, y especialmente afuera, entre los seguidores del programa. Con un par de frases encendió las redes, que se lanzaron tanto a criticarla como a defenderla. Julianas Clioni se caracteriza por ser frontal, decir lo que piensa, y reaccionar sin límites. Así fue que más de una vez descargó su angustia a los gritos, y recientemente encontró una forma de calmarse muy peculiar, haciendo el arco de Artemisa. Pero en las últimas horas se cedió al opinar de lo demás y pisó el límite, muchos no se lo perdonaron. Furia habló despectivamente del cuerpo de Catalina Gorostidi. La entrenadora física, que como tal ya lleva ventaja en el tema, detalló los defectos de su compañera y resaltó sus virtudes. Furia lanzó, ¿Catalina? No entrena, cuatro kilos de celulitis deben tener, y toda la cola caída, aseguró sin piedad. Pero eso no fue todo, y se enoja porque una está bien, porque yo, a diferencia de ella, puedo desfilar en culo tranquila, no sean envidiosas, criticó duramente Juliana. La escalada de la competencia entre ellas llegó a un punto inadmisible. Así lo consideran muchos seguidores, que se quejaron en las redes. Esto pasó porque le dieron mucho poder, asegura un fan. Y encima la siniestra sabe los problemas que tuvo barra diagonal tiene Catalina con su imagen y la comida, es nefasta por donde se la mire. Opina otro. Pero muchos la defienden, Catalina se la pasa hablando mal de Furia en el cuarto de las chicas, si grita, si está tranquila, si es una HDP, si está loca, de todo hablan, dicen. Y Furia no puede hacer un comentario, se quejan. No derrapó, la amo. A ella le dijeron de todo hace tres días, aseguran. Vienen después de cuatro días de catávivoreando en la habitación, Furia se dio cuenta, afirman. La situación revela un choque de personalidades y una dinámica tensa entre las participantes, donde los límites entre la competencia y el respeto hacia los demás se difuminan. La polarización de opiniones en las redes sociales refleja la diversidad de perspectivas sobre el incidente, mostrando la complejidad de las relaciones humanas y la interpretación subjetiva de las acciones. En última instancia, este episodio destaca la importancia de la empatía y el diálogo respetuoso como pilares fundamentales para la convivencia pacífica y constructiva. Me parece re absurdo que digan que son médica o todo lo que crecen en esta mía con el tema de la alimentación, pero no entienden nada. Básicamente, pues se quieren, se quieren pasar poniendo un cereche. Sí, no voy a opinar, no. No, porque ahí, ahí, pero yo estoy poniendo no. No entrenan, boludo, no entrenan, o sea, ¿cuál me quiero decir un híjido de entrenar con el culo? Cada vez se enoja porque alguna está bien, porque alguna está bien, porque yo puedo enfilarle el culo tranquila, ¿entendés? Yo soy nerviosa, boludo. ¡Gracias! ¡Gracias!